Saludos a los estudiantes y familias de Maynard ISD. Estamos a una semana del primer día de clases y el equipo de Maynard se complace en dar la bienvenida a nuestros estudiantes. Mientras contamos hacia el primer día de clases, quiero compartir con ustedes algunos acontecimientos importantes durante esta semana. Hemos tenido una respuesta abrumadora del registro virtual, pero necesitamos que todos los padres registren a sus alumnos. Si tiene un estudiante que es nuevo en Maynard ISD, visite nuestra página maynardisd.net barra inclinada a registración para comenzar el proceso de registro de nuevos estudiantes. Si tiene un estudiante que regresa, utilice el acceso familiar para completar el proceso de verificación del estudiante que regresa. Esté atento a las invitaciones a nuestros eventos virtuales para conocer a sus maestros que se llevarán a cabo esta semana. El evento de conocer al maestro de la escuela secundaria es el martes, la escuela intermedia es el miércoles y la escuela primaria es el jueves. Durante el evento, no solo tendrá la oportunidad de conocer a los maestros que trabajan con su estudiante este año, sino que también aprenderá sobre el horario de instrucción de su escuela, el sistema de aprendizaje, las reuniones de maestros y padres y otras actualizaciones importantes. Queremos asegurarnos que todos nuestros estudiantes tengan las herramientas necesarias para tener éxito durante el aprendizaje virtual. Cada escuela ha coordinado un horario de distribución de dispositivos para estudiantes que no tienen acceso a su propia computadora o tableta. Si tiene varios estudiantes que no tienen acceso a su propio dispositivo, coordine con la escuela de cada estudiante. Como recordatorio, habrá instrucción sincrónica y asincrónica este año, por lo que cada estudiante necesita su propio dispositivo. Estudiantes y familias, como pueden ver, esta semana tiene muchos acontecimientos importantes. Nuestro objetivo de Maynard ISD es asociarnos con los padres para garantizar un año exitoso para cada uno de nuestros estudiantes. Como siempre, manténgase seguro, saludable y continúe aprendiendo. Los veremos pronto. Gracias por ver el video.